Bien, en el día de hoy, estimados amigos, decidí hacer una configuración más, he cambiado la celda, he hecho otra configuración aquí en la celda, ustedes pueden ver, pero también decidí colocarle un capacitor en la entrada para sostener el voltaje. Vemos que tenemos voltaje entrada de 12 voltios, aquí tenemos el amperímetro para medir la corriente de consumo y aquí tenemos una fuente de 12 voltios, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra tarjeta, la he terminado de ensamblar, aquí tenemos todos los componentes, dos capacitores, transistor de potencia y demás componentes. Pues aquí en la salida tenemos un diodo, aquí tenemos también otro diodo con disipador y vamos a hacer una prueba más o menos a unos 9 amperios, 12 voltios. Aquí tenemos nuestro recipiente solo con agua, aquí ya he puesto la celda dentro de nuestro recipiente, ustedes pueden ver, aquí tengo la salida. Cable positivo y negativo, tenemos una frecuencia de 33 kilohertz, 33.7 kilohertz a un dote del 56%. Y vemos todo aquí, voy a proceder a encender y ustedes van a ver la producción. Ahí ya comenzó a producir, ahí se ve, comienza a producir de una manera espectacular, sin palabras, demasiado hidrógeno, solo con agua. De tanto hidrógeno que produce se pone de color blanco el agua, pero realmente no es que tenga algún químico, realmente es que es demasiado hidrógeno el que está produciendo. Como vemos aquí, nuestro amperímetro, tenemos 10 amperios de 12 voltios, aquí vemos la salida, la entrada nos cae un poco, pero la salida nos aumenta el voltaje. Vemos todo trabajando en perfectas condiciones y aquí vemos nuestra producción. Realmente es mucho el hidrógeno que se produce. Solo con agua. Producción de hidrógeno solo con agua. Producción de hidrógeno solo con agua. Adiós.